Hola, mi nombre es Paula Rojas, yo soy la coordinadora del Grupo de Recursos Genéticos del Ministerio de Ambiente, un grupo creado para impulsar la biotecnología en Colombia. Estamos desarrollando reglamentación para la ciencia, para acompañar a las investigaciones e impulsar el desarrollo. Nos interesa que se escalen las investigaciones, que la biotecnología sea un motor de desarrollo, que nosotros podamos generar y dinamizar esa bioeconomía. Nos alegra mucho que en este momento estemos hablando de eso en el marco de la misión de crecimiento verde, que hayamos identificado que esa es una oportunidad de desarrollo y que nos podamos responder los cuestionamientos de biotecnología para qué y para quién, porque la biotecnología está al servicio para mejorar los indicadores de vida de la humanidad y para mejorar el rendimiento de la tecnología y el rendimiento de la biodiversidad. Yo en este momento veo la biotecnología en Colombia como una herramienta que ha desarrollado grandes potenciales en materia de investigación, pero que aún nos toca impulsar para que seamos capaces de escalarla y poder dar un resultado de rendimiento económico. Pero la biotecnología es una oportunidad y nosotros ya no somos un país que exporta materia prima o recursos para que se desarrolle la tecnología en otro lado. Somos capaces de desarrollar tecnología, tenemos universidades y científicos con toda la capacidad de desarrollar toda la cadena de valor de un bioproducto en cualquiera de los sectores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!